Los sindicatos LAB, ELA, ESTEILAS e ICASLEA BERCHALEAC exigen la rectificación del consejero Mendoza por la destitución de Aramburu. El Gobierno de Navarra no debe ceder ante la presión de los herederos ideológicos del franquismo. Sindicatos navarros exigimos la inmediata rectificación del consejero de Educación en relación con el cese de Imanol Aramburu. Los sindicatos ELA, LAB, ESTEILAS e ICASLEA BERCHALEAC queremos manifestar nuestro rechazo a la decisión del consejero Mendoza de revocar el nombramiento de Imanol Aramburu Carrera como jefe de negociado de la Escuela de Idiomas y Acreditación. Sobre esa decisión no han concurrido argumentos sobre su capacidad para el cargo. Su revocación, por el contrario, solo puede entenderse como una cesión a las presiones políticas de las fuerzas que han sostenido el régimen hasta fechas recientes. Un régimen que las urnas han llamado precisamente a desmontar. Las centrales firmantes de esta nota reclamamos audacia y firmeza al nuevo gobierno en la defensa de los derechos civiles y políticos de todos los navarros y navarras y más en concreto en la defensa de los derechos plenos que asisten a todas las personas que cumplida su condena son escarceladas. El señor Aramburu es un ciudadano con plenos derechos y por ello debe ser revisada la decisión de revocar su nombramiento. Lo que no se puede hacer es, por razones políticas, revocar ese nombramiento. Pero lo que nos sorprende, lo que nos llama la atención es que el consejero Mendoza cuando sale de esa reunión, en vez de decir, bueno, ha habido un problema en la consejería, en vez de hacer una autocrítica sobre su actuación, vuelve a incidir de manera insidiosa en el argumento de la falta de confianza. Entonces, no sabemos si el señor Mendoza estuvo en la reunión pero no escuchó lo que se acordó en la reunión, estuvo en la reunión pero no le importa lo que se acordó en la reunión o es una persona que le cuesta hacer autocrítica. Pero lo que tiene que hacer el señor Mendoza es decir, bueno, nos hemos equivocado, se va a hacer de esta manera, tal y como se han acordado las cuatro fuerzas políticas y reparar el daño que se le ha hecho a Immanuel Aramburu Carrera porque a esta persona se le ha puesto en el ojo del huracán de manera totalmente injustificada. Ellos le llamaron, ellos le echaron, ellos le han puesto en el disparadero público, deberían de hacer algo para repararlo y a día de hoy la consejería no ha hecho nada. El paso que ha dado el consejero Mendoza es totalmente inaceptable, que, bueno, de alguna forma lo que hace es vulnerar lo que son los derechos civiles de una persona y esa vulneración de derechos civiles de las personas que ha hecho el señor Mendoza no está recogida en el acuerdo. Por lo tanto, hay un incumplimiento flagrante de lo que dice el acuerdo entre los cuatro partidos que están sustentando el gobierno de Nafarroa en estos momentos. Y esto, desde luego, no es un cambio, sino que son las formas y el talante de UPN y del anterior régimen que ha gobernado Navarra durante tantos años. Parte de esa ciudadanía que apostó por el cambio en las últimas elecciones hayan perdido la confianza en el consejero de Educación y, por lo tanto, debería dar un paso adelante y plantear la dimisión, que es lo que en estos casos se debería hacer si alguien que entra en política es honesto y honrado.